Música 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 Tompa Taya Tompa Tompa tenga kuasa Tengkecida operational Miska giak total Tompa Taya Tompa Yo, yo te tengo la rica mi mohamma la marisa faa Oh, yo la vi, ayo tan san de la moni San purungi blana, la panca nacido pati La gati-ati, chungati bodo kebiru Salah dikirkan si, bikin wujud wajibanku ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!